Nosotros somos las nubes. Bueno, estamos felices. Nos encanta hacer esto, pero nos agota hacer esto. Entonces es como que bien bacán ya estar cerrando un proceso que tiene ya nueve meses. Seguimos creyendo cosas que no existen como Dios, la economía internacional, los partidos políticos. ¿Una vez has visto uno de esos? ¡Claro que sí! Bueno, la idea empezó básicamente cuando yo encontré a Augusto Boal, textos de Augusto Boal que decía que en el fondo cualquiera puede hacer teatro, que no es necesaria ningún superpoder para hacerlo. Entonces fue simplemente juntarnos y utilizar lo que cada uno sabía. Varios habíamos hecho teatro, en el grupo hay una bailarina, hay uno que estudió teatro y hay varios que venimos haciendo teatro hace tiempo. Y hay cinco personas que nunca han hecho teatro en su vida. ¡Estos labios no son tuyos, vejete! ¡Tienen comprecio! Las nubes es un texto que yo encuentro hace años, hace, bueno, tampoco tanto, unos cuatro años. Y nosotros quisimos montarla, pero éramos un grupo de cuatro filósofos y entre cuatro filósofos no se puede hacer teatro nunca. ¿Por qué? Porque pensamos demasiado. En cambio las nubes, ellas nos alimentan. Dime, ¿tú comes papas? A veces como papas. ¿Sí? ¿De dónde vienen las papas? ¿De dónde vienen las papas? ¿De Lima? No, de la sierra, las traen. Unos caminos grandazos, yo he visto, sí, yo trabajo en eso. ¿Ah, sí? Claro. La tercera función, yo me paré y dije, han sido un público extraordinario, los de la semana pasada fueron terribles. Ha sido sumamente irregular. Hay gente que realmente ha conectado con el proyecto y gente que ha quedado absolutamente indiferente. Ha habido de todo. Vamos a tener todos clases de danza, de canto y vamos a hacer una creación colectiva sobre unos apuntes míos. Digamos, meterse más en el oficio. Meterse más en el oficio que ya nos toca. Excelente. Felicitaciones entonces. Gracias. En la de la ciudad. En la de la ciudad. No, 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 no. No, no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!